Haciendo la ensalada final de pepino Primer ingrediente, pepino Nosotros no tenemos mandolina ¡Qué pena! Cebolla Pero si nos va a alcanzar a revolver ahí ¿Se alcanza? ¡Limón! Uy, está fuerte la cebolla Y el limón está delicioso Está jugoso ¡Qué rico! Lo que ustedes les han dado cuenta Que están chillando a todos Es que está fuerte la cebolla Ustedes no se imaginan cuántas ganas He tenido a probar esa ensalada A este plazo lo van a dedicar Y no va a aparecer nunca Pero yo les dejo la constancia Cebolla picante Está fuerte la cebolla Está buena ¿Qué es lo que estabas diciendo? Está fuerte la cebolla Ojalá no lo diten Y sea la verdad La realidad de esto Pues que ¿Qué hay de una cebolla? Una cebolla es fuerte Está deliciosa la cebolla Buenísima Sal Al gusto Aminos de coco Que es soya Gluten free Y es reducida en sodio Entonces es mejor Mejor Esos me dan unas ganas de comer Vinagre de arroz Todo esto es al ojímetro Semillas de sésamo tostadas De ajonjolí De ajonjolí Estas son ricas ¿Saben qué nos encanta De esta ensalada? Lo fácil Tú coges un recipiente Y ya Lo echas todo ahí Lo mezclas Ahorita van a ver El truco de la ensalada ¿Sésamo o aceite de sésamo? Solo unas gotas Porque eso es fuerte Bueno Si uno no sabe comer Sí, pero no sale Bueno, sale Si quieres quítale esa tapita Y le echas No, así ya gotica, ¿cierto? Y si le queremos Le echamos más Vamos, el queso feta Qué rico ¡Ay! ¿Y quién va a tener El honor de mezclarlo? Mi papá Bueno ¿Lo desmoronas? Estoy llorando Estoy llorando El queso feta Miren Así como en Como te salga Se llama Como te salga No tiene normas No tiene reglas Es una ensalada Tú le puedes poner Lo que tú quieras Quieras El momento más importante El momento más esperado ¿La mezclada? Sí Lo tapamos Y Le hacemos el El maquiñang de aquí No, no, pero Con mucha fuerza Eso es Pero esto no tiene líquido, ¿sí? Sí ¡Ay, mi amor! Está bueno A mí se me hace agua la boca Todavía no Me hace agua la boca Una hora de revolviendo Ya No, no, no Que es una hora de revolución Mira, eso tiene que marinarse Tiene que volverse tierno Tiene que ¿Cómo así revolviendo eso? Volverse a O sea, todos los ingredientes Mezclarse y adquirir ese sabor rico De todos esos ingredientes Mira que se está quedando Mira Mira como Ya va dando Va dando ganas de llorar Ya va dando ganas Muy bueno Esto es una belleza Sinceramente Mira, mira como se junta Uy, qué rico De verdad que Es una cosa Que estamos Estábviendo y nos fascina Nos fascina Yo creo que ya Ya Nos fascina, nos fascina Sí, ya porque Tendremos tenedores Para que todos Yo quería que Alguien de esta casa Lo probara Pero tú sabes que no Vas a ver Perfecto Vean Esto se ve Acércala para que se vea Mira Esa deliciosura Huele bueno Huele rico La ensalada La ensalada viral del pepino La ensalada del pepino viral Uy, yo agarré mucho Del primerazo Deli Mi amor Qué cosa más rica Me hicieron antojar Vamos a ver Yo no soy muy amante De las ensaladas Pero yo por la familia Me sacrifico aquí No, está muy buena Qué delicia No saben el antojo Que yo tenía Anoche Viendose el video Yo pensaba que yo me quería Comer una ensalada De estas Y miren Lo fácil Rápido Y económico ¿Está deli? Deliciosa Recomendada Me gustó mucho Muy rica Miren como suena Como siempre Un antojo Ahora me regaño Muy rica Regañanos A todos los días Nos vemos En una próxima receta Adiós Chao Chau Chau ¡Gracias!